¿Qué pasa con el gobernador? 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 Yo quiero llamar a la sensatez a algunos medios de comunicación que siempre sacan la información errada. Yo me reuní con los mototaxistas para plantearles e identificarlos y caracterizarlos. Desde que hice esa reunión nunca se volvió a presentar un solo hurto o atraco, como lo llaman el raponeo, porque ellos vienen brindando seguridad. Pero a quienes le vamos a brindar garantías y he oficiado en tres oportunidades al gobierno departamental y tenemos un acuerdo con el señor gobernador de que ellos me van a entregar el terminal de transporte al municipio de Arauca para nosotros lograr certificarlo y el apoyo hacia los taxistas. ¿De qué apoyo necesitan los taxistas? Del reparcheo de las vías y ya dejamos más de mil millones de pesos para ese reparcheo y seguir trabajando de la mano. Pero yo me he reunido con los taxistas, me he reunido con algunos gremios, ellos tienen diferencias allá entre ellos mismos, pero sí tienen que mejorar el tema de la prestación del servicio, sí tienen que mejorar el tema de tarifas y próximamente me voy a reunir con el secretario de gobierno y con ellos para la regulación y establecer las tarifas del servicio aquí en Arauca. Aquí ellos deben de exigir, pero también deben dar, deben de empezar a mejorar la condición del servicio de uniformidad y de la presentación personal a la hora de prestar el servicio. Aquí yo he estado presto a hablar todas las veces que llega un gremio, los atiendo, pero a las patadas y a los insultos no voy a atender absolutamente a nadie.